Calcular el porcentaje en masa de oxígeno en la codeína. Entonces para esto vamos a emplear el siguiente algoritmo. Esta ecuación, que es básicamente la fracción de masas de un elemento, la dedujimos en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Simplemente vamos a aplicarla. Recuerde que el porcentaje en masa es simplemente multiplicar la fracción por 100%, lo cual podemos hacer a pasos como hicimos en el video anterior, o simplemente expresar que esta es la fracción porcentual o porcentaje en peso y multiplicar esto directamente por 100%. La razón por la cual no expresamos la fracción de masas en esta forma porcentual es que al manipularla algebraicamente, el 100% puede convertirse en un obstáculo para hacer análisis algebraico. Pero ya para la solución aritmética, esta ecuación es más útil o más rápida. Dicho esto, pues comenzamos a reemplazar. Lo primero es que estamos calculando para el elemento oxígeno. El subíndice del oxígeno en esa fórmula molecular es un 3, evidentemente. La masa molar del oxígeno es 16.00, gramos sobre mol. Pero ese gramo sobre mol se cancelará con el gramo sobre mol de la masa molar de la molécula completa. Así que nos evitamos la fatiga y cancelamos analíticamente. La masa molar de la molécula hay que calcularla. Entonces, sacamos tabla periódica y calculadora. Carbono 12.01, que se repite 18 veces, más hidrógeno 1.008, que se repite 21 veces, más nitrógeno 14.01, que se repite una vez, más oxígeno 16.00, que se repite 3 veces. La solución a los decimales de confianza será de 299.36. Por lo tanto, lo único que queda ahora es operar los valores. Tenga en cuenta que en este caso, porcentual es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y porcentual es unidad de porcentaje, justo el tipo de magnitud que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar. 3 por 16 por 100, dividido la respuesta anterior. La solución la expresamos a cuatro cifras significativas, siendo de 16.03. Por lo tanto, hay 16.03 por ciento de oxígeno en la CODEI. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.